Fui el domingo a la Virgen de la Calidad cuando veníamos para acá en el parque de la fraternidad cogiendo la guagua 34. La policía paró la guagua y la demontó a ella y a Muralma. Marlene Alonso Parada es nuestra representante de la Gama de Blanco. Allí brutalmente el oficial de la Seguridad del Estado de la Sesión 21 cubano cogieron a Marlene a empujones, se la llevaron y luego después gritaban, cojan a Moraima, cojan a Moraima. Nos montaron en la patrulla, ahí en la unidad de la quinta, nos sentaron a las dos juntas y no podían ni hablar. Marlene dijo que quería agua, tampoco en ningún momento se le dio la atención a Marlene de agua. Luego después llamaron a Marlene, la cacharon, le quitaron el teléfono que traía, después se lo dieron de nuevo. Ábrelo para que vea que no le falta nada. Ella lo abrió, dice, no, no le falta nada. Me cacharon a mí, allí mismo sentada, porque la represión era directamente para Marlene, no era para mí. Y la llamaron de nuevo y ya ahí se desapareció Marlene. No vi por dónde la sacaron, dónde la pusieron. Me llamaron al rato a mí, como a los 45 minutos, y me dijo, siéntate. Le dije, no me voy a sentar. Y Marlene dice, Marlene está acusada por atentado. El día 22 de mayo, Marlene agredió a un oficial de la seguridad del Estado cubano. Me paré y empecé a gritar, libertad para Marlene Alonso, libertad para Marlene Alonso. Y el oficial de la seguridad del Estado, Camilo, alias Tapia, me pegó un cigarro en la garganta. ¡Sáquenla, sáquenla! Y me sacaron dos policías políticos y me sacaron. Ya me dirigí hasta la casa de Marlene Alonso y le conté lo sucedido a la mamá. Fueron una patrulla, las 72.12, y fueron amenazando a mi mamá, diciéndole que si ella salía para la calle, como ella había dicho que iba a salir con una foto en el pecho, exigiendo la libertad de mi hermana Marlene, nos iban a acabar con todos nosotros, que nos iban a llevar a todos nosotros para una prisión y a ella le iban a encerrar hasta el día del juicio de mi hermana. La seguridad del Estado me dijo que ella era muy peligrosa en la calle, porque ella revolvía un mundo en media hora. Peor que un ciclón. Y yo le dije que no era un ciclón, sino que estaba buscando la libertad de nosotros los cubanos y los presos. Marlene Alonso molesta para la sección 21, para la seguridad del Estado de este país. Molesta porque Marlene Alonso es una persona que cae bien, es cabeza, y actúa bien, y sobre todo es una representante muy humana, lucha parejo. Ella es primero su gente y después ella. A este gobierno, que me suerte a mi hija, que ya está bueno de ser tan asesino con las posiciones, que nosotros las mujeres de las posiciones no debimos de tener tanto maltrato como tenemos maltrato de este gobierno.